¡Aquí! 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 Como vemos, los internados de obstetricia están ingresando a la iglesia, aprovechando que se abrió una puerta reclamando sus derechos, ya que no hay un estipendio justo para los internos de obstetricia y a la vez se les está dejando solos, en la cual no se les está brindando ni equipo de protección personal, se los está dejando abandonados a los alumnos de obstetricia y enfermería. Por eso están haciendo su reclamo justo. ¡Mirdera, escucha! ¡El rica no se olvida! ¡Mirdera, escucha! ¡El rica no se olvida! Timberados, in косmonos, internos en la lucha, en costos, tierra y salva centros en la lucha, en costos, tierra y salva, internos en la lucha Es explotación, es explotación, es para la protección ¡Eres una nación! ¡Liberta! ¡Escucha! ¡También somos libres! ¡Eres una nación! ¡Liberta, escucha! ¡Eres una nación!